Para utilizar el programa Jim, lo primero que tenemos que hacer es descargarlo de internet e instalarlo en nuestro equipo. Para ello, vamos a arrancar en navegador, en nuestro caso, mocilla Firefox. Y en la página web de Google, tecleamos el nombre del programa. Al pulsar la tecla Intro, nos debe aparecer en los primeros enlaces la página web oficial de Jim. En este caso, nos aparece como segundo enlace www.gmp.org. Hagamos clic sobre este enlace. Nos aparece la página web oficial del programa, www.gmp.org, y un botón Download para descargar el programa. Hagamos clic sobre él. En la siguiente ventana, se nos muestran dos botones para descargar la última versión del programa. Uno, utilizando la descarga directa, en este primer botón naranja. Como se puede comprobar, la última versión del programa es la 2.8.14. Si utilizamos el botón de la parte inferior, el botón azul, podemos descargar el archivo a través de un programa que gestione Archivos Torrent. No obstante, los vídeos y el manual de este curso están hechos con una versión anterior, la 2.8.10. Si desea trabajar con esta, la 2.8.14, en lugar de la versión que hemos utilizado para el programa, no se va a encontrar con grandes diferencias. Por tanto, descargue la 2.8.14 si lo desea. No obstante, si quiere descargar la versión utilizada en el manual y en los vídeos, en la parte inferior de esta ventana, en este enlace, www.gmp.org.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp.gmp En la parte inferior tenemos la carpeta Windows, hagamos clic en el enlace y en esta ventana encontramos diversas versiones de Jim. En nuestro caso vamos a utilizar la versión 2.8.10, así que hagamos clic sobre este archivo. Si hemos configurado Firefox para que nos interrogue donde descargar el archivo en lugar de utilizar la carpeta por defecto, que en el caso de Windows es la carpeta descarga, nos va a mostrar un cuadro de diálogo para elegir en qué ubicación del disco duro vamos a descargar el archivo. En el siguiente cuadro de diálogo utilizamos el botón guardar archivo para elegir ubicación. En nuestro caso vamos a guardar este archivo en el escritorio. Una vez elegido el escritorio, hacemos clic en el botón guardar. Dependiendo de la velocidad de nuestra ADSL tardará más o menos tiempo en descargar el archivo en el escritorio. Una vez que se ha descargado, podemos minimizar el navegador y comprobar que el ejecutable de instalación se encuentra en el escritorio.